¡Bienvenidos amigos! ¡Hola Juan! Hoy vamos a jugar con Pajarón ¡Hola Pajarón! Él va a tallar algunos animales para que adivinemos ¡Bravo! ¡Comienza Pajarón! El primer animal es grande Este animal trabaja mucho También se puede montar en él ¿Saben qué animal es? ¡El caballo percherón! ¡Estupendo! ¡Es el caballo percherón! ¡Bien! Él nos lleva a la escuela También lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza Se parece a Doña Pancha Pero de toda la granja es el mejor ¡Siguiente animal Pajarón! Tiene la cola como un resorte Ella es rosada Y hace oink oink Amigos, ¿pueden decirme qué animal es? ¡La chancha Doña Pancha! ¡Excelente! ¡Es la chancha Doña Pancha! ¡Sí! ¡La chancha, la chancha se fue a pasear Por toda la granja y se puso a cantar ¡Oink oink 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 oink! ¡Oink oink 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 oink! ¡Continuemos Pajarón! Este animal es un pájaro Él vive en el gallinero Y canta al amanecer ¿Saben qué animal es? ¡El gallo Bartolito! ¡Excelente! Es el gallo Bartolito ¡Bravo! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Muuu! ¡No Bartolito! ¡Eso es una vaca! ¡Último animal pajarón! Ella es también un ave Sus plumas son blancas Tiene varios hijitos que las siguen en fila ¿Ya adivinaron qué animal es? ¡La mamá pata! ¡Maravilloso! ¡Es la mamá pata! ¡Sí! El gallo aprendió a nadar ¡Y la pata cacaya! El gallo aprendió a nadar ¡Y la pata cacaya! ¡Daral daralaila! ¡Cuacuac! ¡Daral daralaila! ¡Cuacuac! ¡Daral daralaila! ¡Cuacuac! ¡Daral daralaila! ¡Cuacuac! ¡Qué divertido amigos! ¡Sí! ¡Vuelvan pronto! ¡Adiós! La gaita pajarona Todos quieren bailar Y el muy pajarón